Solo tu mirada, magnética o cinética, hace que me sienta eletrizado Todo tu montaje, partículas cinéticas, hace que yo siga energizado Eres cuántica y gráfica en el amor Eres cuántica y gráfica en el corazón Eres cuántica y gráfica en el corazón Eres cuántica, gráfica, táctica y matemática Eres cuántica y gráfica, táctica y matemática en el corazón Solo tus señales, eléctricas, biométricas, hacen que yo siga aquí esperando Solo con tus formas magnéticas, cinéticas, hace que yo esté magnetizado Eres cuántica y gráfica en el amor Eres cuántica y gráfica en el corazón Eres cuántica y gráfica en el corazón Eres cuántica y gráfica, táctica y matemática Cuántica y gráfica, táctica y matemática en el corazón Y gráfica, táctica y matemática en el corazón Gracias por ver el video